¡Ay! ¡No me sueltas! ¡Métenle una soldadura por la boca, Martín! ¡Por la boca, sí! no lo chusa lo chusa adentro y lo suelta de una era que también meten la varilla por la medio la boca martín y la garganta ahí 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 chata te caes las patas ya de esas eso métalo por ahí eso por ahí eso eso por ahí por entre los dientes la garganta eso 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 viste lo suelta que hace que vaya no 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 no